Continúan llegándonos mensajes de miembros de la sociedad civil independiente cubana expresando su apoyo al ayuno convocado por la Unión Patriótica de Cuba que tendrá lugar desde el día 13 hasta el 15 de mayo y que tendrá como finalidad mostrar nuestro rechazo al incremento de la represión que el régimen de los Castro ha desatado contra la población en estos últimos tiempos. También para exigir la liberación de los presos políticos y en homenaje a los mártires de la lucha por la libertad de Cuba, Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayo. Nos han enviado mensajes desde La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Ciego de Ávila, Santa Clara, Pinar del Río y también desde el exilio. Desde aquí, desde el municipio de Los Palacios, Esteban Agete Abascal, periodista independiente, se suma al ayuno del 13 al 15 por la liberación de todos los presos políticos. Del 13 al 15 ayuno contra el crimen unido. Nosotros nos sumamos a un ayuno del 13 al 15 por la liberación de todos los presos políticos. Yo me sumo al ayuno del 13 al 15 por la libertad de todos los presos políticos y el cese de la represión contra la oposición cubana. Yo me sumo al ayuno del 13 al 15 pidiendo la libertad de todos los presos políticos y en contra del crimen. Yo me sumo al ayuno del 13 al 15 y invito a todas las personas de bien que se sumen para que se acabe ya el crimen y se acaben las represiones y se acaben ya libres todos los presos políticos. Desde aquí, desde México, me uno al ayuno que ha convocado nuestro líder y hermano José Daniel Ferrer por la libertad de los presos políticos, por el fin de la represión y ante todo por la libertad de nuestra patria. Libertad para Cuba. Mi nombre es Jani Corrales del Río, pertenezco a la Academia Julio Machado y al Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante César Paez y anuncio que a partir de mañana estaré participando en el ayuno a favor de los presos políticos y en contra de la represión en Cuba. Como presidente de la Liga de Campesinos Independientes apoyamos el ayuno del 13 al 15 porque liberen los presos políticos y se acaba el crimen en Cuba. Yo me sumo al ayuno que comenzará del 13 al 15 de este mes contra los crímenes de la tiranía y exhorto a todas aquellas personas que puedan participar en el ayuno o apoyándonos de las redes sociales. Participando en el ayuno del 13 al 15 a favor de la libertad de los presos políticos en contra de la represión en homenaje a Zapata y a Votel. Mi nombre es José Morales Díaz, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba y me estoy declarando a partir del día 13 hasta el 15 en ayuno, en reclamo a la liberación inmediata de todos los presos políticos. Con esto así convocamos a todas aquellas personas de bien a unirse a nuestra causa. Gracias por ver el video.